¡ Manufacturing! ¡ Buenos días a todos! Chicas, ¿qué tal cómo estáis? Espero que estés bien Vamos a comentar el capítulo número 7 de Bogotáchi Me acabo de despertar, ¿vale? Porque me había echado una chiquita De lo cansado que estaba Y me acabo de despertar Y bueno En fin, si estoy panado Ya sabéis por qué Capítulo número 7 Genios e inexpertos Genios e inexpertos X a su culpa Después del último capítulo 6 De lo tenso De lo picante que fue Sobre todo por Mafuyu Sensei Porque es que Mafuyu Fue en plan de Así Porque es que, joder, joder Joder Si yo solo digo que mi lista está última De la pasada Antes de este capítulo Y ahora está en el tercer puesto Luchando con la Senpai Con Comián y Senpai está luchando en el segundo puesto Ya me diréis vosotros O sea La Sensei ha ganado Así de altura En fin Veremos este capítulo 7 Porque creo que se centraron Logata ¿Qué os pasa con Logata, coño? Dejadme en paz ya Que se quede en el último puesto A ver Que no la odio Sabéis que yo Logata odio No tengo aquí el link favorito Y lo sabéis Pero por favor Dejadme en el capítulo Esa mentira En fin Tres personas Nariyuki Ogata Y Masukomaki Ah, esta Visitaron Campos abiertos Sin embargo Para hacer amigos Con Risu Nariyuki Y Kasukomaki Se entregarán Y los echarán Mientras tanto Risu Este Logata Agustumbre Vale Fue descubierto Con un profesor de matemáticas Se ha invitado Al departamento De matemáticas El evento Juego de mesa Se lleva a cabo En Asumi Mate Café Risa Que fue atrapada Por un juego Por un raro Juego de mesa Se convirtió En una sirviente Agarcominami Y ayudó Invitados Que acuden A vasos de doncellas Y Rosario El talento De juego De Ogata Chispea Sabéis que Ogata en los juegos Es una puta Asura Así de claro Lo sabéis Bueno Ogata feliz Me muestra aquí A la otra A la Maki Que también Tiene que estar En el harem De Nuestro querido amigo Yuyakun Logkominai Senpai Como no Modo Mei Como siempre No sé si está En el bar Mei O está en Tola Pero está En modo traje De nuevo En fin Y El avance Lo iba Así que Uy Es verdad Sabéis lo que me había olvidado El avance De video En Normal No me había acordado De eso Simplemente Es que Ni lo había pensado Yo estoy mal sentado Que ahora Padezco Que mido 5000 metros Y en verdad No es así A ver Y ahí No digo más Prueba este capítulo El capítulo Sobre todo Es que Senpai Tanto por Por el fanservice Tanto por Como ayudar A Yuyi En una entrevista Falsa Que hizo En el web Estuvo bastante bien Tío Y eso Que También me gustó Que dice Yuyga Que dice Aparte Su padre Ella ha sido La única Que le ha hecho De Lo de Sus errores Y yo en plan De Uh Vale Vamos adelante Vale Empezamos aquí Con un gato Sotada Yuyga En plan Próximo episodio Siempre mi volumen bajo No es así Se llama el capítulo Próximo episodio Los genios ocultos Hacen X Con sus conjunturas Maid Y Ogata Ogata se apoya En el hombro De Maki Kominami En plan No sé qué Se dice Pero parece ya Que está En modo Idol Maid Nana Si sabéis ya Guiño guiño Eh Ogata Se ha metido El dedo Al labio O sea Como si hubiese sido Un kiss indire O sea What Y Ogata En la soledad What The fuck A ver Rayada Mental En fin What 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 En verdad Es que me estoy dejando Me están dejando Reladados Ay Mis ojos El domingo Ya lo grabé Unos tarde A ver Vamos a ver A ver Naniyuki Está No siempre cambio el nombre Puedo decir Naniyuki o Yuiga Ya lo sé Pero yo seguro que estoy cambiando En fin Sigamos Yuiga a la vuelta A un folleto De clases Está A aquel lado Que iba a ir Aquí Creo que se llama Maki ¿Vale? Si no se llama así Pon en los comentarios Como se llama Hola Dale Estoy dando Hasta feliz Creo que alguien De los dos Se sale con una mentira Eh Vale Vamos a ver Este La gata está súper Emocionadísima Uh Ships Aquí parece que se da cuenta Con cuál Está cabreada ya Vale Perdón He hecho un corte Y ya Así que Se me hace En fin Como decía El cartel Eh De como de Bueno Que pone High stage Parece como De idol No lo sé Típico cartel No En verdad No lo sé Eh Bueno Que en fin Eh Por eso le está sorprendiendo La cara De los sorprendentes Y obviamente Quienes a Kuminai Senpai Y Su traje Maid Es que Kuminai Senpai Y el traje Maid Van de la mano O sea No puedes poner a Kuminai Senpai Sin su traje Maid Es que casi Que siempre está Con el traje Poca vez se ha visto Sin el traje Ogata Modumate Lo cual Apaga Apámonos Me tiré por la ventana Me levanto de la silla Y me tiré por la ventana Bueno Obviamente Primero tengo que abrirla Si no No soy fantasma Eh Yo iba a salir corriendo Ay Dios Me voy a chile Que me mola Y Ogata En plan de Eso no es Eso es malentendido Oh Dios mío Tú también Bueno Ahí está La compañera Dame Va a salir Vale Pues entonces En el restaurante Donde está ¿Dónde está Kuminagi? Ahora tiro juegos Ya Es lógica ¿Kominami? Kominami Está saliendo todos los capítulos Pero no estás haciendo Nada para que me digas Vamos a enamorar Ayuega Por favor Haz algo Así me convence Así que Pues nada más Yo aquí lo dejo Vale Hasta la próxima Veremos a ver Qué va a hacer Si estamos Por lo que se ha visto Va a ser Ogata Centrada en Ogata Vamos a ver Qué va a hacer Ogata A ver si es capaz De volverme al corazón Como me dicen Dos capítulos A ver si es capaz Así que Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!